Señor presidente y por su intermedio, lo que está ocurriendo hoy es sin duda una masacre y hay de ahí quien lo niegue porque finalmente, y quisiera citarles para esto el artículo 128 de nuestra constitución que tanto osan defender, en donde dice lo siguiente, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la república o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto a no ser que renuncien inmediatamente. Este artículo 128 y las graves violaciones de derechos humanos los va a perseguir por siempre señores ministros y tarde o temprano la justicia los alcanzará. Ya sus carreras, ya su prestigio están manchados para siempre con sangre y sangre inocente, sangre del pueblo. Y lo menciono también señor presidente porque hemos escuchado al señor Otárola engañar al país. El día de ayer ha dicho en una conferencia de prensa que no permitirá la azonada que se plantea en contra de Lima. Y yo le pregunto al señor Otárola por su intermedio, señor presidente, ¿es él premier de Lima o premier del Perú? Le pregunto, señor presidente, y por su intermedio, ¿quién autorizó apretar el gatillo y disparar? ¿Quién ordenó salir a matar y quién avala hasta el día de hoy esa práctica, señor presidente? En ese sentido, además de las mentiras, hoy la única excusa es culpar al gobierno de Evo Morales, que ya ni siquiera es presidente, es culpar a la nueva constitución, es culpar al supuesto terrorismo y es condenar a la violencia cuando no se condena la violencia que hoy tiene a estos muertos. E incluyo al policía, e incluyo a los jovencitos de 15, 16 años, a todos los que vienen falleciendo. Y hago responsables a los señores que están aquí. No puede darse un voto de confianza cuando hay sangre derramada de gente inocente. Para los saqueadores y delincuentes la cárcel, pero no más muerte y no... Tiene la palabra el congresista Carlos Anderson. Dos minutos. Mantengamos el silencio.